¿Qué es la causa de contagio? Hay que recordar que la principal causa de contagio es vía sexual. Entonces necesitamos hablar de esto, necesitamos hablar que las personas como un acto natural de nuestras vidas es tener relaciones sexuales y el tener relaciones sexuales tienen riesgos. Por eso es importante cuidarnos, protegernos, educarnos sobre el tema, quitar estos tabús. Y vamos a hacer un convenio hoy acerca de seguir trabajando de manera conjunta, espero por mucho tiempo, con la fundación del doctor Daniel Bernal y poder nosotros seguir trabajando y apoyando a las diferentes instituciones que ya trabajan en este tema. Nuestro más sincero agradecimiento a las autoridades municipales de AOME por demostrar su compromiso en la respuesta social organizada al VIH. Actualmente contamos con las herramientas técnicas y las evidencias científicas que provocan, incitan y nos comprometen a ser parte de la solución. El VIH es un tema prioritario que requiere del compromiso de muchos actores clave, las y los activistas, académicos, tomadores de decisiones y la comunidad en general debemos unir estos esfuerzos con un objetivo común, lograr generaciones libres de VIH. Es sencillo.